Hablamos de esta familia, ya se ilestinando a los granos del equipo con elbiesilón y tengo los que se ponen a estas. Uno, ¿no? No te veis, pero le dijo, ¿no? Cuando me mando a la casa, ahora dice, me gusta, me gustaba, me gustaba, me gustaba, y yo, ¿eh? Y yo, ¿no? Me gustaba, y se, aquí, y luego me gustaba con ella. Y yo, ¿no? No, pero, 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 y luego le daba a la cosa, y se me hicieron, no, 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 no. Y yo salía a buscar, y yo salía a buscar y le dije, no, una, tu chico. No. No, pero yo lo veía bien porque abajo ya lo han hecho. Gracias.